Avanza la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en la ciudad de Buga. Ya son más de 26.000 dosis las aplicadas en el municipio. Con el propósito de conocer un poco más sobre este biológico, hemos invitado al médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud, el doctor León Elgulloso, quien dará respuesta a varias inquietudes respecto a este tema. Doctor, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son unas tecnologías en salud que lo que buscan es generar protección, generan anticuerpos contra los gérmenes. Entonces, de esa manera pueden proteger a las personas, ya que si nos hemos vacunado, nuestro sistema inmune genera unas defensas que pueden ser permanentes o transitorias, y al ingresar un germen de este tipo, para el que ya tenemos anticuerpos, pues va a haber una defensa y va a acabar con la infección o la va a hacer más leve. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna contra el COVID-19? Bueno, en el caso de la vacuna contra el COVID-19, hasta ahora no se tiene evidencia de que la inmunidad sea permanente, pero sí hay evidencia de que todas las vacunas disponibles generen inmunidad, por lo menos durante ocho meses. ¿Después de cuánto tiempo de aplicarse la vacuna contra el COVID-19 se tiene inmunidad? Esta inmunidad se genera a partir de 20 días después de haberse aplicado la segunda dosis, es decir, no estamos protegidos hasta después que hayan pasado 20 días de ese segundo biológico. Si ya me aplicaron todas las dosis de la vacuna, ¿puedo o no puedo contraer el virus? ¿Cuál es el problema que existe con la vacunación? Que a pesar de que nos vacunemos, está demostrado que la enfermedad nos puede dar. Lo que la vacuna protege es de las formas severas, y las formas severas son las que llevan a hospitalización, a unidades de cuidados intensivos y a causar la muerte. En este momento, a nivel mundial, se está reportando que entre las personas que están vacunadas no han ocurrido muertes hasta el momento. Doctor Gulloso, ¿cómo analiza usted la actual situación del país en donde se ha visto un aumento en los casos de COVID-19? Bueno, la situación actual es bastante crítica con un alto número de casos de COVID-19, y lo que se ha mostrado a nivel mundial y especialmente a nivel de Colombia es que el control de la población es imposible. Pico y cédula, confinamientos y todas estas medidas no han dado resultado, excepto cuando son extremas y no se le permite la salida a nadie, y esto lo que lleva es a un problema de convivencia, a un problema económico, problema de hambre. Entonces, ante eso, a nivel mundial, y ya lo anunciaron en Bogotá a partir del 15 de junio, y ya lo anunció también Medellín, se va a dar una apertura completa de la vida, o sea, la economía, la gente va a poder ir a los estadios, se va a poder hacer, como quien dice, la vida normal, una nueva normalidad. ¿Qué implica eso? Pues que no van a ser los estadios llenos, ni esas aglomeraciones en conciertos, pero sí se van a poder ese tipo de actividades. Es decir, ya se han vacunado a las personas de mayor riesgo de muerte, entonces, la decisión que seguramente van a tomar los gobiernos es, la gente se puede infectar y se puede morir, pero esto ya no es un gran número de personas. De tal manera, que quien no tome las medidas adecuadas, ese es el que se va a enfermar, y posiblemente se pueda morir como consecuencia de la enfermedad. Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, ¿cuáles serían esas recomendaciones generales? Las medidas, la gente ya las conoce, pero las personas no las vienen aplicando de manera adecuada, es el momento de reflexionar y tenerlas ahora sí en cuenta, que es evitar estar en aglomeraciones, evitar estar por tiempos prolongados, más de 15 minutos, en espacios cerrados, sin ventilación. Es decir, si entramos a una oficina, hay que abrir todas las ventanas posibles y mantener el distanciamiento de al menos dos metros entre persona y persona. Si estamos en un espacio cerrado, aunque tengamos el distanciamiento de dos metros, tres metros, esto después de 15 minutos no sirve. Tenemos que seguir utilizando el tapabocas. El tapabocas tiene que cambiarse de acuerdo a las condiciones. Si es de tela como el que yo estoy utilizando, hay que lavarlo diariamente. Si es del quirúrgico, hay que desecharlo luego de ocho horas de uso. Y si es el tapabocas quirúrgico, hay que desecharlo también, por lo menos dos veces a la semana. Hay que mantener limpias las manos, estar usando el alcohol glicerinado o agua cada cierto tiempo para mantener las manos limpias y evitar estarnos tocando la cara, las mucosas, la nariz, los ojos, porque por allí podemos estar inoculando el virus en nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctor Bulloso. A propósito del tema, les recuerdo que el país está en la tercera etapa de vacunación. Es decir, que se están aplicando los biológicos a personas mayores de 50 años, a mayores de 40 años con morbilidades priorizadas en la base de datos de mi vacuna y para miembros del magisterio. En Buga ya se han aplicado más de 26.000 dosis en los puestos de vacunación ubicados en el Coliseo del Colegio Académico, en el Hospital Divino Niño y en la IPS Comparty.